Cuando empecé a estudiar música, empecé a 13 años. Empecé en la Escuela de Música de Rosario, mi ciudad, y eso fueron unos 7 años. Y ahí es cuando conecto con la música clásica. A través de la guitarra, que es mi instrumento, entonces me ponía a estudiar y poco a poco me iba interesando muchísimo más por todo lo que era el trabajo tímbrico y sonoro de los compositores. Pasando de Beethoven, que era el que más conectaba, a cosas mucho más experimentales y mucho más sonoramente curiosas para mí. Y ahí empecé a pensar en sonido y en ese tipo de cosas. Para mí componer música es un momento que sucede en un momento de introspección personal. No siento que yo cambie el chip adentro mío cuando hago música instrumental o música cantada, o toco la guitarra clásica, o luego voy con la eléctrica y loops y efectos, o pongo una distorsión. Para mí todo eso es vibración y si me pongo como premisa personal es que tenga una identidad risoteana, digamos. Es eso lo que más me importa. Nací con esa inquietud. O sea, la necesidad personal de integrar todas esas influencias diversas que me dan el mismo placer, de integrarlas, pero también desde un sitio personal. Mi infancia, la música y el arte. De hecho, el primer recuerdo que se me viene cuando pienso en la infancia y mi relación con la música o el arte en general es estar yo sentado en el salón de casa, en el suelo, tenía la oreja en lo que sucedía alrededor. Y alrededor había música siempre. Entonces me acuerdo de repente... ¿Quién creía la música? Mi padre. Tu padre. Entonces de repente se escuchaba... Y entonces yo me acuerdo que le decía, papá, ¿y esto qué suena, qué es? Entonces él me decía, mirá, ese es un clarinete bajo, un saxo barítono. Y a ver la tapa del disco, y me mostraba la tapa del disco y ese disco era Blues and Roots de Mingus, por ejemplo. Pero un día me acuerdo que le describí un recuerdo de una canción que tenía. Le digo, están todos cantando y hacen... Y le digo, ¿y eso qué es? Y me decía, ese es el álbum blanco de los Beatles. Y me da el vinilo. Y entonces yo ahí agarro el vinilo y lo pongo. A partir de ahí fue una conexión directa con... You have this vinyl here, I'm sure. I have it in Argentina. Once I went up in the placard of my grandma. It was kind of attic and it was nobody going there. And I remember I went there and I found a brown textile case. And I opened and it was a guitar from the 60s. And it was only four strings, these ones. And I spent, I think, one year playing without tuning the fourth string. I mean, only using those four strings, playing over the records. And we thought about letting people know what I'm doing. And then we would have just, you know, like I'm thinking about it. ¿Qué hizo que te vayas a Barcelona? Estaba siempre rodeado de arte en general, libros de arquitectura, fotografía, que las casas en Japón, que no sé qué, pintura y todo, y cuando llego a Francia, que luego de la beca me quedo un tiempo en París, claro, yo tenía 22 años ahí, tener la posibilidad de ver en persona a Gauguin o de ir al Pompidou y ver un Pollock gigante así, decir, ¡buah!, y empezar a pensar, esto no tiene nada figurativo, pero sin embargo tiene una energía tremenda, claro, y entonces cuando regresé a Argentina gran parte de mí se quedó aquí, en Europa, y tres años después es cuando sale mi primer disco, solo guitarra, y con ese disco en la maleta y la guitarra en la espalda me vine a Europa, así fue. El lugar de té en tu vida, en tu música, en tu alma, en tu ambiente, ¿cómo? Como un hombre argentino, me llamo mate, este utensil y herramienta que tenemos para beber agua con agua con las olas verdes en una procedura especial, esto es algo que es un momento de un momento de la vida, o un momento de la ritual en Japón, es algo así, es un punto de reunión. Este es un punto de reunión. Este es un punto de reunión que me llegó a la que me llegó cuando me quedé en mi necesidad de hacer un reset, después de nueve años, de no obstrucción, grabando, viajando mucho. Y paso a paso, cuando fui a Japón, algo muy bonito me ocurrió porque estaba en Tautori, en un lugar muy pequeño, muy pequeño. Yo fui a salir por un walk y de repente vi una puerta abierta en un tipo de t-shop, y era el tiempo de siesta y nadie estaba awake. Y era un ciudadano, así que todo estaba abierto. Así que me quedé dentro de este lugar, y un hombre se levantó de un tatami y me invitó a beber té. Y em... 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 Gracias por ver el video.